porque eres muy raro porque me gusta muy serio si yo que se me tomo las cosas muy pues no parece que me ibas a preguntar 12 Diablo Diablo ¿Eso qué es? Están arriba, venga, seguid No pongáis, es que no podemos Pasad la foto, venga Es un elefante A estudiar y a lo César Es que no es muy mala, ¿por qué no la pinchan a ella? Pero que yo no estoy haciendo nada ¿Saben lo que está haciendo? Pincharme a mí ahora Está haciendo así Anda, anda, que te vean Venga Da la noticia Y bueno, resulta que ha estado mucho más simpática Que en otras ocasiones, César Pesada la Quintana Y luego No, la verdad que... Esto no es serio, a que no, Patiño Bienvenida Hola ¿Qué tal? Cuando me... ¿Qué? No puedo Me invadía ¿Pero que son los nervios o mi cara? ¿Qué es? No No es nervio Es que no me agarré ir ¿Sabes qué? No me... ¿Tigerita? No, no toques más el oso Pero la cosa Aquí va a tener que salir uno corriendo Tijeritas ¿Te la conoces? No Principal problema que ha tenido Rokos y Freddy Me voy a entrar en la risa Perdón En el rodaje de sus 1300 películas porno ¿Problema? De verdad, Dario, llamamos problema a cualquier cosa ya Gatillazo Mejor es que no puedo gritarlo Me ha dado un poco el este, ¿no? Maridos celosos Pues tiene que ser muy grande para que te pique una avispa, ¿no? Picadura de avispa en el pene Actriz que se estrecha, ¿no?